¡Suscríbete! Más afición por el deporte en este lugar, tanto por el fútbol como por el básquetbol principalmente. Aquí quería más... ...de asentos, no... ...porque viene izquierdo con el servicio, pero... ...porque ahora que empieza a la hora, le van a sentir la atención... ¡Uy! ¡Mira! Exactamente, Flores y Madrigal se quedan más clavados, liberan un poco a Rivera por el centro... ...y han cambiado... ...se descuelga por la banda derecha... ...tiene la marcación personal, va a buscar la línea de fondo... ...y sale jugando... ...Diego Guerra, el bar brasileño que ya abre para Jordi... ...se juntaron los sudamericanos, otra vez a Jordi, línea de fondo... ...reparte para él, aquí se viene Brambila, Brambila con el servicio... ...corte defensivo, estaba muy atento Miguel Ángel Tapia... ...y buscando un hombre más adelante, otra vez saltando... ...del campo viene Óscar Gómez a la cancha... ...el tercer partido ya, rápido, ¿no? ...deja... ...que viene izquierdo con el servicio... ...pelota que se pase... ...el avance en la salida... ...y ahí está cayendo la primera... ...así que pere... ...otra vez a Yovina y línea de fondo de servicio... ...se refinan desviando y evitan... ...William pone la pelota a la centro... ...ahí le estaba buscando... ...William... ...como pone el esférico... ...ahora buscando el segundo poste... ...viene el despeje por parte del guardameta... ...para que venga esta buena posibilidad con Almeida... ...cuidado con Almeida... ...plantarse ante este equipo de... ...de mineros... ...y a lo que sigue... ...como quedarse con eso... ...porque evidentemente... ...el tercer partido lo entra Magallón... ...la salida con Tapias... ...ha pasado por el trazo largo... ...que viene ahí... ...aquí viene... ...el servicio... ...el trazo largo... ...el juguero... ...por lo menos al fichu del ámbito... ...porque en este altura... ...le dio... ...mayor... ...de caso... ...bueno, dos goles más... ...es que Quiñones ya tuvo dos patrobras... ...y una... ...el caso tiene... ...bueno, dos goles más... ...Toluca... ...es que Quiñones ya tuvo dos patrobras... una esclavita por delante de ellos como el ángel bien abierto Héctor las corre por derecha cerca de la cara por izquierda un par de centros delante y los remotes no, no rectal mira que bien la isla Tapia Tapia ni siquiera le presione está muy bien y luego saca esta pelota que está buenísima para el sector izquierdo le reclamaron mucho al Chango pero lo veo más comprometido normalmente el jugador cuando está por gol entonces sobre todo seguro que más claro que no tiene el portero Pilito toca la pelota atrás tiene espacio Tapia va a calar torre abajo palo hace pocas ojalá la aproveche y realmente se esfuerce en este tramo que puede ser la recta final de su carrera que buen pase para Nainez jugar gol quiero ver que juegues gol como el maestro campo si usted ya puede citarlo juega un gol ah que buen trazo cuidado puede hacer el empate se le ha me ha desmarcado al frente juega ya para Tapia y este con el cambio de juego preciso saca el dex Salim Sartuni y Charly Donato con el gusto de siempre por lo pronto aquí está Tapia jugando no, no me parece que está en el correcto la caja de un 30 tuvieron a a un delantero mandar a Leonardo Ramos lo terminó matando buen trabajo de Tapia así que ha hecho bien bien su labor en los pies de Guillermo Martínez y aquí viene un traslado largo de la pelota por parte de Vega tiene que retrasar Tapia extendiendo la cancha no había espacio por ahí están los 7 goles hasta el momento en el cotejo le quedan 7 a esto cada detalle que cambio de juego hace la protección de los autos de Tapia balado de Guillermo Martínez y que la campes de la campes de la campes aquí está la pelota de entrada dejo and also lo la lo la libera palabra va lo 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 va oh con también vamos bien todo mi horas D lo